En primer lugar, quiero aclarar su aseveración. Yo nunca dije que si el presidente del Partido Popular era cambiado, yo regresaba bajo esa condición al Partido Popular. Eso es totalmente falso. Obviamente, en conversaciones informales, aquí con varios compañeros, hemos bromeado sobre eso. Pero la realidad es que yo me desafilé al Partido Popular y no voy a regresar al Partido Popular. Como usted me está relevando de la Comisión de Desarrollo Económico, también le entrego la Comisión de Asuntos de la Capital. Se la estoy entregando, no hay problema. Usted decidirá si despide o no a los empleados populares que trabajan allí. Esa es su responsabilidad. Yo no tengo problema. Tiene las dos comisiones. Desde hoy soy agente libre nuevamente. No tengo que deberle nada a usted y se lo agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias.